A pesar de la lluvia, miles de ciudadanos de Nuevo Laredo dieron el grito de independencia junto al alcalde Enrique Rivas Cuellar al exterior del Palacio Federal. Los habaneros de Aniceto Molina abrieron el concierto musical poco después de las 20 horas, iniciando la fiesta patria que se vivió en la explanada independencia, abarrotada de familias que pudieron bailar también al son de los cadetes de Linares, que tocaron por más de una hora. En el balcón del Palacio Federal se encontraba el presidente municipal Enrique Rivas Cuellar, acompañado de autoridades como el mayor de Laredo, Texas, Pete Sainz, así como la consul Catherine Flashbar, además de jefes militares y demás autoridades. La escolta militar entregó el estandarte al municipio para ondearla después de dar el grito de independencia, mencionando a los seres de la patria, dando así paso al himno nacional que corrieron los neolaredenses y después ver el espectáculo de los tradicionales fuegos pirotécnicos esperados por los asistentes. La fiesta se cerró con los cardenales de Nuevo León que tocaron sus éxitos por más de una hora y a pesar de la ligera llovizna y la brisa, la gente siguió bailando y gozando de este festejo hasta el final, aunque por momentos se resguardaron bajo el techo del Palacio Federal, así concluyó el grito de independencia de México. Gracias. Gracias. Gracias.